Yo sé, yo sé que estoy jodido por culpa mía. Por esa maldita costumbre de estarlo apostando todo, casi los dejo a ustedes en la calle. Olga, por favor, no me lo repitas. Tú siempre me lo dijiste, pero yo nunca te hice caso. Pero quiero decirte que yo estoy arrepentido. De verdad, muy arrepentido. Mi vida. Mi vida no vale un coño. Carajo. Mi vida no vale un coño. Lo que más me duele es haberlo perdido a todos ustedes. En especial a Lucrecia. Mi pequeña Lucrecia. Aquí más de una vez. Dejé esperando en la puerta de la escuela. ¡Qué bola! Y tú, Rogelio Junior. Mi primer varón. El primogénito. Y tú, sabes, siento mucho no haberte dicho nunca que eras mi mayor orgullo. Estoy seguro que ni siquiera te diste cuenta de que no fui a tu graduación. ¿Sabes por qué no fui? Porque no me dio la gana. Te pasaste la vida sustituyéndome, cuidando a tu madre y a la pequeña Lucrecia mejor que yo. ¿Cómo podrías reprocharte? ¿Cómo podrías hacerlo si nunca te apoyé para que lograras tus sueños? ¡Pero mal que pudiste salir adelante sin mí! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Pablito! Eras tremendo piche. Hasta que empezaste a copiar los malos pasos. Cambiaste la pelota por una botella de ron. Y yo sin poder hacer nada. ¡Qué vaina! ¿Por qué no seguiste el ejemplo de tu hermano? Tenías que seguir el mío. Sí, yo sé que siempre estuviste celoso. Porque la pequeña Lucrecia era mi preferida. Perdóname, hijo. Perdóname, de verdad, por tanta ausencia. Pero en este mundo descarriado somos y en el camino andamos. Perdóname, ¿cuál es tu hermano? Perdóname, ¿cuál es tu hijo? Perdóname, ¿qué es tu amor? Ay, mi pequeña Lucrecia, tú eres la luz de mis ojos. Tanto tiempo desperdiciado Y te das cuenta que la vida no te hace nunca oportunidades. ¿Pero por qué tú? Perdón, mi vida. No me dejes solo. Perdón por tanta espera. No permita que tenga otra conversación con el aire. Perdón, mi vida. 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 Gracias.